10 días de oración Día 4. El manto En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61.10 El manto es símbolo de la justicia de Cristo que cubre nuestra desnudez cuando así lo aceptamos. Una fe común no es suficiente. Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo y llevarlo en forma abierta, valiente, decidida, exhibiendo a Cristo, sin esperar demasiado de los hombres finitos, sino puestos los ojos en Jesús y atraídos por las perfecciones de su carácter. Entonces, individualmente, manifestaremos el carácter de Jesús y será evidente que somos vigorizados por la verdad, puesto que ella santifica el alma y mantiene cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. En la oración hoy, toma tiempo para la alabanza, la confesión, reclamar la victoria sobre el pecado y dar acción de gracias. Ora por cultivar el fruto de la justicia de Cristo. Ora por los niños de nuestra iglesia, que sean guiados al pastor de vida. Ora para que Dios te anime a ser un apoyo para la escuela sabática. Ora por cinco hermanos que conoces, que han abandonado la iglesia.